Buenos días chavalones, yo ya me estoy alisando para irme a trabajar, Serafin se fue a trabajar, gracias a Dios consiguió un nuevo trabajo, se me olvidó decirles ayer, pero anda ahorita trabajando con mi cuñado, así que yo ahorita ya estoy alisándome mi almuerzo, bueno mi desayuno, el día de hoy amanecí con ganas de un licuado de fresa, porque no tengo tanta hambre el día de hoy, no sé si yo creo que es por la misma de la gripa, pero no tengo tanta hambre hoy, so, yo estoy aquí jugando las fresas y ahorita voy a hacerme el licuado, es un licuado pues porque quería hacer un smoothie, pero está muy frío porque tengo la, esa congelada y no, quiero, se me antojó nada más un licuado de fresa con un poquito de leche, aunque no sé porque últimamente me ha estado como dando como asco a la leche, nada más de pensar, echarle a mis, hasta a mis smoothies nada más de pensar de echarle, he tratado la leche de almendras, la leche de almendras nada más no me gusta, siento que tiene un sabor medio feito, no sé, no estoy acostumbrada yo a eso, así que ahorita ya les digo, estoy preparando, le iba a echar proteína de esta, pero es de chocolate y siento que no va a saber nada rico, voy a tener que comprar una de vainilla para que le pueda echar, para que me mantenga llena y me de energía y todo eso y proteína, lo que necesito, so, ahorita me voy a apurar porque como hoy llegan los Seahawks o van a hacer el desfile en el downtown de los Seahawks, so, imagínense como va a estar el downtown y yo paso por ahí cuando voy para encaminar la casa donde tengo que ir hoy, so, así que, oh my god, esta gripa no me pasa, fíjense que hasta eso el té me alivió el, me alivió mi, la gripa por un rato y pude dormir bien, ya en la mañana, es cuando ya no me empecé a sentir tan bien y me tuve que parar porque ya no he aguantado, no podía respirar bien, así que pues como les digo, nos vemos a ratito y a ver si, les enseño a ver si está bien loco el downtown, por lo mismo les digo que, de que hoy llegan los Seahawks y pues sí mis chavales, espero que todos hayan tenido un muy bonito día y nos vemos al ratito, está tan frío, uy que mis hermanos me duelen, estaba ahorita, o sea, si se le olvidó bajar la llanta del carro, se poncho como no lo había movido mi carro desde la semana pasada, oh my god, me duelo, se olvidó sacarlo, so, hoy me voy a llevar mi carro con su llantita así porque no me ha llegado mi llanta, ya lo ordené, o sea, me llega, no sé, tiene que llegar esa semana, no sé exactamente qué día, me mando un correo pero no me acuerdo qué día, estoy esperando nomás que me llegue para que se la pongamos y no aguanto se la reen en mis manos, wow, vamos a ver cuánto estamos hoy, porque hasta ahorita las toallas cuando las estaba sacando, las que tenía ahí que no saqué, estaba congelada, estaba pegada la cubeta, de lo frío que está oh my god, estamos a 25, dicen que el sábado va a nevar, so, I don't know este ya van muchos para ya Seattle y si pueden ver el trencito acá, que va para Seattle estoy segura que va bien lleno, pero ahorita ya se van varios aquí con sus banderas y a ver si vemos alguno, había bastante tráfico hasta allá y vienen bastantes con sus banderas y ya vi vestidos de los Seahawks, so, es lo bueno que van a apoyarlos y que ya regresaron de ya de donde jugaron, de New Jersey o whatever they play, so, ya regresaron y pues por eso van a recibirlos y van a hacer una, como les digo, una parade, van a poder verlos y si yo descansara yo hubiera ido, pero yo sé que se va a poner bien loco el downtown y aparte este, yo tengo que ir a trabajar y así que, pues, ni modo, so, ahorita ya está calmado el tráfico, como pueden ver ya, va como si nada, nada más que ahorita que lleguemos hasta allá, hasta el downtown, ahorita apenas voy, apenas todavía, este, no, todavía me falta un poquito por llegar al downtown, so, ahorita vamos a ver que tal está por allá pues, hoy Seahawks quiso estar soleado, como el domingo cuando jugaron, so, al parecer a Seahawks lo agarraron de buena, de buena, este, de buen humor y les dijo, les voy a dar, les voy a dar sol, jodecito para Seahawks, eso, yo sigo aquí todavía en el tráfico y, este, y así es como se mira ahorita la ciudad de mi, de donde estoy so, amaneció soleado el día de hoy y creo que se van a, creo que lo van a hacer en el estadio o, no sé, en el, en el Century Link hoy de aquí puedo ver la Space Needle, miren, ni siquiera me he dado cuenta a ver, lo pueden ver, está entre medio de los dos estadios, ahí está otra vez tráfico, y más tráfico todos aquí se van a salir en esta salida en la Seneca es la que se van a salir porque para allá van al Cozama, al estadio y aquí ya está limpio, ahora sí, finalmente pero aquí ahorita donde va a estar el traficero, ya el Downtown Salones, ya voy en camino a la casa y me habla Serafina ahorita, diciéndome que ya he ido de trabajar, pero, este, me dijo que no tenemos agua, que se, otra vez se congeló, creo, otra vez las pipas y, oh my God la dejamos corriendo ayer toda la noche y, este, pues en la mañana había agua tenemos agua en la mañana yo todavía está laver los trastes pero no sé, a ver qué a ver si no, a ver si no tiene que ser lo mismo que hizo la otra vez cuando nos quedamos sin agua, porque pues como, no podemos estar sin agua ahorita me dijo que iba a checar él a ver si nada más éramos los únicos o si era todo el parque o si nada más éramos nosotros llegué a la casa y pensé que ya no había agua y Serafina me dijo que ya la la, este ¿cómo es? ¿descongelaron? no sé, pero estaba congelada las pipas o no sé qué cosa le hace él pero finalmente la descongeló oh estoy comiendo gomitas y me acordé de una pregunta que me hicieron una de ustedes me preguntaron que si Serafina antes tomaba o fumaba y que por eso si es por eso que él come gomitas y le ayudaron pues a que dejara de fumar y todo tomar pero no, él nunca ha tenido él tomaba mucho antes pero no era como un vicio o fumar nada de eso simplemente a él le gustan siempre le han gustado y este le gustan estas y les gustan también unas que son de durazno pero le gustan más estas porque no tienen azúcar así como las otras y por eso es que él las come ah también hace tiempo me preguntó una de ustedes que cómo es que yo empecé a manejar ya les había contado antes pero como yo sé que hay bastantes nuevas suscriptores ya sé suscriptoras pues le voy a decir otra vez ah pues yo honestamente empecé a trabajar desde los 16 años y mi mamá nada más tenía un carro y no podía estar media y van de 30 todo el tiempo o yo tenía que tomar un bus yo vivía como 30 minutos de mi trabajo y yo trabajaba en un mall o en un centro comercial o no no cómo se llama en un mall no sé cómo se dice pero este trabajaba yo ahí y yo tenía que tomar tres autobuses para llegar a mi trabajo salí de la escuela a las 2 y después de ahí me agarraba un bus y después me lo tomé el otro y lo otro así que me cansé de eso porque me topé con muchas personas que no eran tan buenas que me querían falta de respeto y yo antes era muy como que me daba miedo todo eso me dio mirito y ya no quería eso a lo mejor me iba con mi mamá a veces a las 5 de la mañana cuando yo entraba a trabajar y me quedaba ahí con ella o simplemente me trataba de quedar dormida en el carro pero no funcionaba nunca así que pues tuve que aprender a manejar le dije a mi hermano me enseñó él nada más me enseñó una vez y con eso poquito que me enseñó pues creo que tuve suficiente yo creo que no fue tanto el que yo quería honestamente aprender a manejar sino la necesidad que tenía y si tu te lo propones y que quieres aprender lo vas a hacer yo con el tiempo después pues ya el primer me acuerdo que el primer día que manejé al trabajo mi mamá me estaba ya me llamé por teléfono como vas como vienes que estoy el otro pero ella no sabe o sea ya le había contado que yo me había metido al freeway o a la autopista porque mi hermano me había dejado meterme en la autopista así que el miedo lo perdí lo único era de aprenderme a estacionarme y todo pero ya después con el tiempo aprendí y gracias pues ahorita puedo ya hasta manejar estándar no es un carro que yo quisiera tener estándar no me llama la atención simplemente lo manejaba porque serafín tenía un carro estándar y solamente volvería a manejarlo si fuera algo necesario una emergencia o algo que no quedó de otra opción pero en sí yo prefiero mi carro automático y eso es mi historia de cómo aprendí a manejar y hace tiempo que me había preguntado pero no se me había pasado y ahorita que venían del trabajo por acá me acordé si tienes la necesidad o si tú quieres en verdad aprender pues nada más puntualmente y que alguien te enseñe que tenga honestamente mucha paciencia y tú no te desesperes porque sí va a haber momentos que ya no quieres hacerlo tómate tu tiempo y simplemente piensa que es algo que lo estás haciendo por una necesidad o porque en verdad tú quieres aprender para que nadie te esté llevando todo el tiempo a la tienda y así porque así yo estaba y eso que yo tenía 16 años si yo pude tú puedes 7 tú baby cuántos quieres 7 Juanis cuántos quieres yo quiero 3 yo ahorita me voy a hacer una verdura pero pida ¿qué quieres mañana? ¿chándwich? ¿sí? ¿sí, Ani? ¿chándwich? ¿con abocate? voy a poner un poquito de frijoles porque ya no hay y ahorita que me iba a poner me di cuenta que no traje pasote ahora que fui a comprar y en la única tienda que encuentro el pasote es en la Winkos no la ven en otra tienda más que Winkos así que ahora sin un modo no voy a poder echarle y no va a saber el pasote a mí tanto que me encantan los frijoles que sepan el pasote si ustedes me conocen ¿qué tiempo ustedes sabrán? yo antes no hacía frijoles pero desde que me enfermé de la anemia mi mamá me daba puro el pasote a mí imagínense yo comiendo puro el pasote no, este me daba los frijoles así con como caldito y le echaba lo queso y le echaba el pasote y sabía ay, bien rico y eso es lo que yo me pasaba comiendo comía lentejas que es bien buena si a mí no me gustan a mí me dan como cosita entonces yo siempre preferido los frijoles por eso es que como tantos frijoles ahorita me voy a hacer un té todavía me sobró todo ese té porque hice ayer como cuatro tazas solo me salieron ahí dos por lo mismo de que se evaporó y todo eso y ahorita me lo voy a calentar por lo mismo para la gripa otra vez estamos lavando y no vamos a hacer nada hoy vamos a estar aquí en la casa a las 7 yo creo que me pongo a hacer mi ejercicio porque ya comimos hice tacos dorados y oh my god hice los tacos dorados en mi freidora esta que mi mamá me regaló me encanta porque no deja esa grasa como deja cuando lo cocinas en el sartén no deja tanta grasa como no, no está demasiado frío me estoy congelando no está de más no está de más suficiente muchísima grasa me pega bien gracho oh está bien frísimo let me tell you cuánto estamos la temperatura no mames ese rato que me fui estábamos a 25 no entra y hasta que la prende no entra yo ni siquiera me hicieron un caso a ver dije que estábamos ese rato en la mañana 25 si si you better pay attention to me 30 subió 5 grados estamos a 30 pero pues ahorita yo voy a cortas a ver me voy a meter la ropa para lavarla guardarla y ya finalmente ya para mañana llevar mi uniforme limpio porque ya mis padrones ya están sucios mientras me caliento mi mi esa de canela y ya y es rico ay tengo sueño pero ya es hora de hacer mis ejercicios son las 7 ya estoy viendo la novela y me estaba quedando dormida ya está bien frío finalmente podemos terminar ya de lavar la ropa y por detrás y esto vamos a bañar después de hacer ejercicio porque voy a hacerme mi pollo y todavía voy a hacer el almuerzo para Serafín y para Gonzalo para que mañana almuercen también ellos ya que van a llevar lunch porque si no nada más es cosa de andar a la calle y es cosa que no es nada bueno ahorita voy a hacer mis ejercicios ya todo el día he dado con los tenis por lo mismo de que me los lleve a trabajar vamos a hacer el ejercicio chabrones porque ya es hora y los frijoles ya están y ahorita puse le estoy echando agua al pollo para que se escongele más rápido ya que está congelado porque se me olvidó sacar una mañana para este para hacer unas saladas o me parece ya está ya está y ahorita nada más espero espero que esté y ya este ahorita lo empiezo a a filetear ¿saben donde? mi mamá me dijo que hay una tienda no sé dónde aquí cerca de la casa me parece súper padre que puedes ir y tú compras las pechugas de pollo esto la filetean no te cobran me parece súper padre eso porque yo siempre las compro las pechugas de pollo y siempre las fileteo yo pero pues ahora sí a hacer ejercicio a darle 100 sentadillas y me preguntaron si se me olvide me preguntaron que dónde está o cuáles dónde pueden agarrar los ejercicios que yo estoy haciendo les voy a estar poniendo el link en la cajita de descripción espero que no se me olvide voy a tratar de que no se me olvide para que vayan y lo hagan yo lo agarré en pinterest pero les voy a poner en la cajita le voy a poner el enlace en la cajita de descripción para que ustedes vayan y lo vean y si están interesadas lo hagan estuve sentado por algún rato en el sofá pero creo que estaba llena todavía no sé no sé por qué si no me comí cuatro tacos pero hoy sí no podía sentía que no podía pero finalmente los acabé eso ya está es el ocho o nueve y ya mañana voy al diez estoy contenta por eso porque no he parado y no voy a parar hasta lograrlo y voy a después de eso voy a seguir lo que sigue no me voy a pesar hasta que se acabe el mes ya mientras voy a seguir comiendo más saludable y así así que ahorita voy a hacer una ensalada para mañana y como les digo voy a preparar la noche será fin porque ya es hora y el té ni siquiera me lo acabé no me lo tomé y sigue nada más ay dios mío tengo sueño no me gusta a mí cuando huele a paola vela siempre la tapo porque no me gusta como huele el wax voy a cortar el pollo y ahorita a ver cómo lo hago para la ensalada ahí está mi pollo chavolones se ve así tiene cilantro eso va a ser ya que tengo todo ya como les dije estoy grabando los días como les prometí de lunes a viernes lo que como ya ahorita ya preparé todo mi almuerzo ahorita ya le hice un otro para que coma mañana con Gonzalo y este y ahora voy a cortarle un poquito de fruta para que también ellos comen fruta y a mí me duele la cabeza que no lo voy a hacer este dolor por lo menos yo creo de la gripa ahorita voy a meterme a bañar y voy a tomar mi té mientras edito el vlog bueno mis chavolones ya llegó la hora de despedirnos ahora sí y quiero mandar saludos a dos personitas que me dijeron que les mandáramos saludos saludos baby primero es para Alejandra Hernández me dijo que le mandara saludos a ella y a su esposo Chuy que nos miran desde Chicago Illinois Saludos hasta Chicago Illinois Saludos hasta Aurora Illinois allá donde está mi hermana saludos para ustedes chavolones y también para Marol Brie dice que nos mira desde Texas desde Texas desde Houston Texas se llama Brenda saludos para Texas que yo también tengo amigos en Houston Texas saludos para ti Brenda muchísimas gracias por mirarnos y que más gusto me daría que tú vivieras acá y fuéramos amigas y si me encanta reírme como ustedes pueden ver así que pues bueno mis chavolones los quiero muchísimo que pasen buenas noches que Diosito me las cuide y que soy con los jalitos y voy a estarles poniendo el link o el enlace de la de los ejercicios que estoy haciendo ahorita habla a la cámara pero no la veas ok no estoy viendo what are you talking about habla que hablo tú sigue hablando solo voy a estar poniendo el link en la cajita de descripción para que ustedes vayan y no honey no me hagas así ¿por qué me estás viendo quedando con mocos y tú ahí no pueden hablar yeah así que como les digo les voy a estar poniendo en la cajita de descripción el enlace para que ustedes vayan y lo vean si están interesados y pues bueno mis chavolones ahora sí hasta mañana hasta mañana baby bye es un grupo para andar yo y lo vean